El Museo Amparo Hacemos una presentación y proseguimos a ir al Museo Amparo a presentarles a los directivos los datos preliminares que teníamos y al final del semestre presentamos los datos finales y propuestas para que el museo aplicara nuevas medidas para que los jóvenes fueran a las exposiciones del museo. Nos hizo ver todo el campo profesional en el que podemos desenvolvernos, no solo como artistas sino también como gestores, investigadores del arte y de la cultura. El Museo Amparo